En Cayetano sabemos que el conocimiento se hace inmensamente poderoso cuando se comparte, cuando sale de los laboratorios y llega a muchas mentes jóvenes con hambre de mejorar el mundo. Sabemos que los proyectos innovadores de alguno son el punto de partida de muchos otros, porque compartir es inspirar. Sabemos que la información es mucho más valiosa cuando llega en el momento oportuno y a través de grandes expertos. Sabemos que conversar sobre temas relevantes de la vida nos ayuda a entender, pero sobre todo a mejorar nuestras acciones de cada día. Sabemos que detrás de cada libro hay una historia que no está escrita, pero que vale la pena ser contada. Sabemos que existen muchas formas de expresar lo que pensamos, sentimos y soñamos, y que conectamos a través de ellas. Sabemos que los problemas más complejos necesitan respuestas más simples. En Cayetano sabemos que tan importante como investigar, innovar y comunicar es crear, emprender e infundir conocimiento. Por ello, presentamos Cayetano Más, el canal de divulgación científica y académica de la comunidad herediana para el mundo.